1, 2, 3, 4 Fuera de la ciudad Toda esta gente que está mal Hoy hay mi tranquilidad Para poder progresar Hombres tan bravos y sin vidrios Mujeres canas y piadotas Fuera de la ciudad Los que no son de guía Orden Moral Orden Noches en la ciudad Sin drogadictos ni alcohol Los choborra buenas mal Los inmorales peor Hombres tan bravos y sin vidrios Mujeres canas y piadotas Noches en la ciudad Como tan quietas de la vida Noches en la ciudad Todo el mundo a descansar Noches en la ciudad Y mañana a trabajar Todos sueñen con el cielo Todos cuiden sus opejas Noches en la ciudad Perdonando al que ha pegado Apertando al descansado Noches en la ciudad Como tarjetas de la vida Noches en la ciudad Todo el mundo a descansar Noches en la ciudad Y mañana a trabajar Noches en la ciudad Todo el mundo a descansar Noches en la ciudad Y mañana a trabajar Orden Moral Orden Moral Es una noche ideal En la ciudad La gente reza en su mesa Con gran piedad Todos los pueblos que se llaman Por amor Solo el pozo y el pozo Bajo sin un lesión Con todo remoto Y un sillón La tranquilidad Al final de la jornada Que es comodita Sin elementos negativos A los bajos y tal Que nos atiendan El programa Que le hicimos usar Todos vecinos Todos sanos Todos comiendo Cosas ricas Prevenciones De esas gentes Que no le aportan A la vida Y si borrachos Y putitas Y no se oxidan De la mentira Y no engañan Y la falsedad Ahora dos Todos deben laburar Para mañana En la mañana Madrugar Es una noche ideal En la ciudad Como si fuera Una tarjeta de Navidad Tan limpia la gente Tan deshogar Yo no puedo aguantar Las ganas de vomitar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana a trabajar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana a trabajar Orden 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 Moral Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana a trabajar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana a trabajar Y mañana a trabajar Y mañana a trabajar Y mañana a trabajar Gracias por ver el video. Gracias.